Música Escucho en el silencio En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías desoladas Cuando una luz blanca y helada Hidió mis ojos y también hirió la oscuridad La vi brillar La veo en el silencio En la desnuda luz miré Personas tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Sin sonido que No se envolvía sin piedad No puedo oír Sonido del Tienes Entonces soledad hablar De lloros no se engañan De sentir los muertos De tomarnos de las manos Pero no podían No podían despertar Y entender Que un día en el Que arrodillaba la recta No podían despertar Que la verdad así no estaba Que los profetas son Que los profetas son Con los ejes de Dios Y que Dios Siempre habla de Él Y de Jesús No podían despertar